A través de los siglos en épocas remotas, vivían los hijos de Hércules, supremos héroes. Viajaban por todo el mundo haciendo justicia, ayudando a los débiles y oprimidos y buscando aventuras. Eran los más poderosos hombres mortales. Uno de ellos era Maciste. Esta es la aventura que él corrió en su terrible lucha contra el terror de Roma. ¡Salud y honra para nuestro gran César! Gracias, pero brindemos también por la salud y la fuerza de nuestro gladiador de Esparta, que es invencible en la arena y cuando va a la guerra. ¡Salud! ¡Salud! Si Fasio no ha brindado por ti, tal vez no apruebe mi brindis. Es verdad, divino César. Te suplico que me perdones por mostrar mis sentimientos tan abiertamente. ¿Ves? El capitán de las guardias prectorianas te tiene en baja estima. Es asunto suyo. ¡Ja, ja, 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 ja! Es buena respuesta. Debes confesar, Si Fasio, que tu muy astuto plan para deshacerte de Maciste no dio resultado. Aprecio y admiro el valor y la fuerza de Maciste. Pero le acompaña siempre algo que no se puede vencer, la buena fortuna. Es verdad. Y espero que nunca me abandone. O lo aprueba, Si Fasio. ¿Quién sabe si la hermosa diosa de la fortuna lo abandone esta noche? Estoy dispuesto. ¿Y tú Maciste? Si no es una orden, prefiero descalzar. Me fatigó la contienda. Es una orden. Ay, he comido demasiado y necesito algo que me distraiga. ¿Cómo van a luchar, eh? En la forma que quieras. ¿Lo has oído, Si Fasio? Elige el tipo de contienda que quieras y muéstranos a todos lo valiente que eres. Ya he elegido. No le pediré ni daré cuartel al gladiador más fuerte. Sino que pediré que peleemos en iguales circunstancias. Él está acostumbrado a luchar y conoce todos los trucos. Ay, siempre hablas demasiado, Si Fasio. Elige las armas porque él te ha concedido el derecho de hacerlo. Y empiecen inmediatamente. Estoy listo. ¿Qué estás haciendo, Si Fasio? Pelearemos vendados de los ojos para no vernos. Así estaremos en iguales circunstancias. Muy buena idea. Por las barbas de Júpiter será una forma original de quitarme la indigestión. Qué estupenda idea. Vamos todos. Veamos la contienda.